Hola, sé que últimamente ha habido muchos roces y que creéis que todos somos unos cerdos, pero sabéis que muchos pensamos que las tías son guapas y listas. No, no en plan estar buenas, sino guapas por dentro. No digo que estéis buenas, no, no estáis buenas, tampoco sois feas. Da igual, todas estáis buenas por dentro, si pudiéramos ver vuestro interior, molaría. ¡Ay, joder! ¿Qué quieres, Kyle? Es Heidi Turner, no deberíais darle tanta caña por salir con Carmen. ¿Por qué no? Eric es muy mala persona. Ya lo sé, de verdad que sí. Odio a Carmen tanto como vosotras, pero es que... ¡Dejadla un poco tranquila! No podéis estar siempre con él, te lo dije, porque si se siente tonta, se enroca para demostrar que no es tonta. ¿Y qué más te da? ¿Te gusta Heidi? No. ¡Ay, Dios, le mola a Heidi! Total. ¿Qué no? ¿O sí? Hola, he pensado en lo que dijiste, en ayudar a Heidi a dejar a Eric. Tienes razón, es nuestra obligación moral. No, va a ser mejor no meterse. ¿Y eso? No, es que es mejor que nos quedemos al margen. Pues vale. ¿Podemos hablar? Claro, ¿qué pasa? Es que espero que sepas lo que tienes con Heidi y que procures tratarla bien. Te voy a decir una cosa sobre las parejas. Siempre hay dos partes, ¿vale? Si tú cedes, ella también. A veces se critican, pero todo siempre es por el bien del otro. Qué salvo, ni a ti eches novia y lo entiendas. ¡Uy, ahí viene! ¿Qué haces, Eric? Toca el bombo para mi amigo, Kyle. Le flipa. Ah, vale. ¿Sigue en pie la comida? Ya te digo, tía. Vale, hasta luego.